mmm ¡Hola de nuevo a todos! soy Cadena Daraphyn, Bienvenidos a todo vapor. Hoy venimos con una revisión de uno líquido. Venimos a ver una revisión de uno líquido. El amigo Juanma Bastida del almacén del vapeo ha sacado unos nuevos líquidos al mercado y me los ha enviado para probar Así que hago este vídeo para daros mis impresiones sobre ello También por supuesto daré las gracias a Juanma por confiar en mí para su revisión Vamos a echar un vistazo a los nuevos líquidos del almacén del vapeo, Bonnie y Clyde El almacén del vapeo es un canal en Youtube, imagino que la mayoría ya lo conoceréis Y Juanma Bastida es la persona que está detrás de ese canal Un canal del que fui muy fan y digo fui porque últimamente tiene abandonado bastante la actividad del canal Desde aquí le animo a que la retome y siga con esas ideas tan frescas que le llevaron a ser tan conocido Un canal que a mí me gustó muchísimo por la temática tan distinta Y con las ideas tan frescas que llegó al Youtube del vapeo en España al menos Y últimamente ha estado un poquito más centrado en otras tareas Tareas como por ejemplo la creación de estos líquidos Una gama de líquidos que comienza con estos dos lanzamientos Que son los que vamos a ver hoy Así que vamos a empezar ya a probarlo Y os digo mis impresiones Vamos a empezar por ejemplo por el Bonnie Este Bonnie se trata de un líquido frutal Vamos a echarlo aquí en este Muse RDA del que acabo de grabar la revisión y aprovechado para echarlo Le vamos a dar unas cuantas caladas Lo tengo colocado a 70W en este atomizador Un Dual Coil de dripeo Damos unas cuantas caladas y ya os digo a que me sabe Y hablamos un poco de la descripción y demás Bueno vamos a separar de lo que a mi me gusta hablaros de los líquidos Que es a lo que a mi me sabe de lo que es la descripción del líquido A mi me sabe a un líquido frutal Indudablemente es un líquido frutal Dulce Y fresco de vapear No es que tenga molécula de frescor Es un líquido de estos que vapeáis Y no es un líquido cálido Es un líquido que da frescor Se nota una fruta fresca en boca Y luego tiene de fondo un toque como a verde Es un sabor similar a cuando por ejemplo estáis comiendo melón Y mordéis un poquito más abajo de la cuenta Y cogéis un trocito de la parte más verde que está próxima a la cáscara Y os da ese toque a verde A un poquito más amargo Ese es el regustillo que queda de fondo En la descripción del líquido nos dice que es una mezcla de mango Y un toque de pepino En cuanto a mis gustos particulares Si me conocéis sabéis que lo que son las frutas tropicales No son demasiado de mi agrado Pero en este caso el mango está presente Es un líquido que sabe a mango claramente Pero que a mí me sabe también como Tirándome bien un poco como al melón Digamos que es ese sabor de mango Pero similar al sabor del melón dulce No sé si incluso puede ser que lleve algo de melón Lo desconozco Y también tiene ese sabor dulcecito No llega a ser demasiado empalagoso Aunque si lo vapeáis mucho tiempo Sí puede llegar a cansar Es un líquido dulce Por lo menos para mi estándar Y ese retoque final Que imagino que será el pepino Que dice el fabricante que lleva Que le da un carisma bastante distintivo Un líquido que creo que al menos es original En cuanto a su confección Ese toque de pepino creo que es una apuesta arriesgada Y es uno de esos líquidos que pueden gustar O no gustar nada en absoluto Así que en general si os gustan los líquidos frutales Creo que le podéis dar una oportunidad de probarlo Aunque como os digo Yo seguramente me lo vapeé completo Pero no lo repita porque los líquidos Digamos así de mango Este tipo de cosas No suelen ser del todo de mi agrado Aunque este lo ha hecho un poquito más que los demás Así que por aquí dejamos al Bonnie Bueno y vamos a pasar al otro líquido A la pareja de Bonnie Vamos a pasar a ver el Clay Así que vamos a poner un poquito En este RDA En este Hippo Un Dual Coil 0.15 en modo mecánico Vamos a darle un tiento Y ahora comentamos que me parece Como siempre que hago pruebas de líquido Esto está ya brutal No veo ni la cámara Luego sé cuando lo edito que me veis bien Así que espero que me estéis viendo Más o menos bien Este Clay Os comento a qué me sabe a mí Me sabe a una mezcla de chocolate Vainilla Y avellana Básicamente son los tres sabores Que más me vienen a la boca Es una mezcla Si habéis probado el Don Juan Que imagino que todos habéis probado Tengo esto de aquí lleno de vapor Y no veo nada Imagino que todos habéis probado el Don Juan Me vienen algunos matices del Don Juan No sé si habréis probado también De quien crees el Duchess El Duchess es un sabor A una vainilla muy potente Con una sensación digamos Terrosa en la boca Como si fuera De polvo O de vainilla O algo así Tiene ese mismo toque de vainilla Pero no tan fuerte Como en el Duchess En el Duchess era excesiva Para mi gusto Y eso que a mí las vainillas Me gustan mucho Tiene ese mismo toque de vainilla Pero como os digo Más rebajado En conjunción Con matices Más bien como de los chocolates Y demás que tiene El Don Juan Y después Un toque también de avellana A fruto seco Que yo creo que es avellana La verdad es que Este líquido me ha gustado Muchísimo Muchísimo Casi no llega el líquido A la revisión Y le dije a Juanma Que tenía un problema Y he tenido que reservar Los últimos 5 o 10 mililitros Que quedan en el bote Para ahora para el vídeo He estado a puntito De vapeármelo entero Y no llegar al vídeo Vamos a lo que es La descripción Que da el fabricante En cuanto a la descripción Nos lo catalogan Como un líquido Cremoso Compuesto por un pastel De avellana Y nueces Cubierto por dos clases De vainilla Y también nos hacen Una referencia A que Lo quieren asemejar un poco A la crema De licor Baileys A mí la verdad Es que a Baileys No me sabe del todo Sobre todo Porque le faltaría El toque Al alcohol Que sí lleva el Baileys Yo no le noto Ese toque alcohólico Sí está muy presente Como os digo Las avellanas Ese toque de cacao Que tiene Y sobre todo La vainilla Esos tres aromas Son los más importantes Aquí Los más potentes En el líquido Son los que a mí Más me vienen Un líquido Que la verdad Es que me ha encantado Es un líquido Que cuadra mucho Con mi gusto Y como os digo Un líquido Que este sí Lo puedo vapear Por litro Así que Juanma Si me estás viendo Si me quieres mandar Un palé No tendré ningún tipo De problema En recibirlo Y vapeármelo Muy gustosamente Así que Vamos a dejar ya por aquí Este vídeo Sobre los nuevos líquidos De Juanma Bastida Darle la enhorabuena a Juanma Por el trabajo realizado El frutal Como os digo No es del todo De los líquidos De mi gusto Aunque este en particular Este botecito Me lo voy a vapear Gustosamente Porque creo Que está bien Es un mango Que a mí no me suele gustar Pero que este Lo esté tragando Un poquito mejor Y el Clyde Un auténtico triunfo Un líquido Que está muy muy rico Si os gustan Ese tipo de líquido De como hemos dicho De Quincré Duches Don Juan Y demás Darle una oportunidad A este Clyde Porque os puede encantar Así que Nada más Por el día de hoy Muchas gracias A Juanma Bastida Al almacén del vapeo Por haberlos enviado Para revisión En el canal Nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family